La gente se va a encargar de que Matías sepa cómo se están haciendo las cosas, cómo se hicieron y cómo se siguen haciendo. Han pasado unos largos ocho años y Julián Gil no puede ver a su hijo Matías, así es, debido a su expareja y madre de su hijo Marjorie de Sousa. Y es que después de tantos años todos nos preguntamos, ¿qué va a pasar con esta familia? ¿En algún momento van a poder compartir como padre e hijos? No lo sabemos. Actualmente el actor escucha atentamente a través de entrevistas lo que la venezolana habla referente a su hijo y él está en total desacuerdo. Pues no solo le recrimina el actor a la venezolana que no lo deja ver, sino que ella se jacta de que es quien lo mantiene absolutamente sola, sin ayuda de nadie. Ah caray, eso sí me interesa. Estoy dispuesto a hacer lo que sea, a aceptar cualquier tipo de condición para poder estar en la vida del niño, pero de la mamá pues aparentemente no es el interés. Y es que ha hecho todo lo legal posible para ver a su retoño, tanto que hasta se ha cansado de mandarle mensajes de conciliación y amor, el cual no es suficiente. El actor asegura que lo único que le da esperanza y que sabemos es que Pequena está creciendo y de alguna manera está viendo todo. Tengo la esperanza de que Mati sepa que yo soy su papá, pero estoy seguro que la gente, sus compañeros, la prensa, el mundo se va a encargar de decirle a Mati que yo soy su papá. ¿Qué nos dice la actriz? Y la falta de amor hacia el niño, de Marjorie, que una madre que ame a su hijo no le hace esto. Súper directo y no se censura cuando habla de la venezolana. Ella decidió que yo fuese el papá del niño, ella decidió sacarme de la vida del niño, ella ha decidido todo. Entonces en ese sentido, lamentable, si ella le da todo como dice y como se llena la boca diciendo que ella le da todo es porque ella quiere, es una decisión de ella. Para él está clarísimo que ella fue la que quiso que sucediera todo. Ella sacó de la vida del niño a su papá. Y nos enteramos de algo que no se había revelado en todos estos años y es la razón por la que hasta el día de hoy Marjorie no habría permitido que el padre biológico comparta con su hijo el monto fijado para la manutención. Aunque el actor pague mes a mes puntualmente el monto fijado por las autoridades para la manutención de su hijo, Marjorie de Sousa decide no recoger ese dinero. Ese dinero yo no lo toco. ¿Por qué será? Creo que tienen que ver con que lo que recibe aparentemente no es lo que ella pretendía en su momento ni es lo que pretende ahora. Entonces creo que va más por ahí. Al parecer lo que hay detrás de este enojo es porque no obtiene el monto que ella quería y por eso no le permitiría ver a su hijo. ¿Pero qué tanto le exigía Marjorie a Julián? Aquí te dejamos algunas cifras que en su momento ella exigía. Y no solo eso, sino que de Sousa estaría solicitando un fondo para la Universidad de Matías, el cual aproximadamente serían 2.290 dólares mensuales. Y es que esto se evidencia a través de un documento que presentó la hermana de Julián, en el cual aproximadamente serían 447 mil pesos mexicanos. Por otra parte, Patti Chapoy comenta que sí, es la pensión, pero hay que sumarle también las pequeñas vacaciones de Sousa cuando dio a luz. Cuando nace el niño, ya tenía pactado Julián unas vacaciones con los hijos de su primera relación. Si iban a Japón. ¿Será porque Julián se fue y la dejó sola? Muchas preguntas, pocas respuestas, ¿verdad? ¿Tú qué opinas del monto que exigía Marjorie? Deja tu me gusta si te gustó estas nuevas nuevas. Te leo en los comentarios. Adiós.